Música Música A una palmera le di todo el amor de mi alma, todo el amor, todo el amor de mi alma, lo guardo en su corazón, por eso quiero a la palma, lo guardo en su corazón, por eso quiero a la palma, a una palmera le di todo el amor de mi alma, por todo mi amor, te recordaré, y daré la palma, no te olvidaré, tu amor es grande, siempre te amaré. Música 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 Música